Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante, conociendo nuevas cosas, nuevos espacios, nuevos contextos, nuevas personas sobre todo, y el aprendizaje ha sido magnífico. Por supuesto, cuando uno viene de otro lado hay cosas que son diferentes y que por ahí, pues, chocan un poco el tema cultural también, pero ha sido una experiencia muy interesante, en términos generales. Recordanos qué carrera estuviste cursando. Bueno, estoy haciendo una maestría, este es mi segundo año, en la Facultad de Ciencias Humanas, en Ciencias Sociales, es la maestría. ¿Y cómo fue esa experiencia en cuanto a contenidos, en cuanto a contacto con los docentes? No, ha sido muy bueno, la verdad que me llevé una grata sorpresa, los contenidos han sido muy, muy interesantes, y sobre todo colaboran mucho, contribuyen mucho a mi trabajo de grado. Y luego de esta despedida que le están brindando, ¿cómo sigue la formación profesional? ¿Cuáles son los proyectos hacia el futuro? Bueno, a veces uno planea las cosas, pero bueno, por el camino, la vida misma se va interviniendo en los planes que uno tiene, que uno marca. Pero bueno, quiero hacer otra maestría, quizá en el tema de memoria histórica, y posteriormente quizá un doctorado en historia, o en estudios latinoamericanos, aún no lo he decidido muy bien. ¡Gracias!